¿Cómo es la fórmula? Ah, mía K, 1, Q Q ¿Vale? Te voy a explicar lo que es el producto vectorial ¿Vale? El producto vectorial es otro vector que es perpendicular a los vectores Es decir, si yo tengo el vector V y el vector V es un vector perpendicular a los otros dos A ver si lo dibujo bien ¿Se ve que es perpendicular o no? ¿Se ve que es perpendicular o no? Y el módulo es en este caso Q por V por V los módulos de V el módulo de V, el módulo de Q por el seno del ángulo que forma ¿Vale? Entonces ¿Qué tienes que definir? Para el producto escalar no hay que definir nada pero para el producto vectorial hay que definir la dirección ¿Mhm? Entonces, ¿por qué este va para arriba? Pues depende de la regla de la mano derecha ¿Vale? Vamos a poner la mano derecha bien El otro modicio que le vamos a tener que poner a este le vamos a tener que poner una etiqueta aquí ¿Este cuál es? V, este B y este F V, B, F ¿Vale? Si este se mueve para acá este va para arriba tú cierras tú cierras las cosas así y las abres así espérate la regla de la mano derecha no vale para esto si la velocidad si la velocidad si la velocidad fuera para el otro lado pues se iría para abajo ¿Vale? Si, esto sigue siendo F esto sigue siendo no, esto es F esto es B B no ha cambiado B sigue para el mismo lado ¿Eh? Lo que cambia es la velocidad cuando F o sea, lo que cambia es F cuando cambia la velocidad de sentido ¿Vale? Entonces claro, tú tienes que entender esto vos podés hacer fórmula y eso lo que es el producto vectorial el vector es perpendicular a los otros dos ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los problemas que hemos hecho la X que entraba, ¿no? la X que entra tiene que entender lo que está pasando pero si se ven te voy a tener que hacer un experimento ¿no? con un campo magnético y eso y un protón no, lo suyo sería que lo hubiera pero bueno para eso tenemos YouTube ahora lo vamos a buscar tú verás como seguro que alguien ha hecho la chorrada esta para que tú lo veas seguro o sea y además no es tan difícil para qué que tenés ganas opción de tener dinero vamos a ver si yo tengo un campo que va para dentro y un electrón que va un electrón no, un protón vamos a poner un protón que tiene que hacer positivo porque si no te cambia la S que tiene carga positiva la V sería esta y la V estaría para dentro ¿no? la X para dentro entonces ¿para dónde iría la fuerza? para arriba ¿seguro? a ver V B va para dentro F va para arriba ¿vale? B va para dentro la velocidad va para allá F va para arriba entonces la fuerza esta inducida inducida por decirlo de alguna manera hace que el protón vaya para allá si fuera un electrón el electrón cambia el signo de F entonces iría para abajo ¿vale? caso contrario lo veo ¿no? ves la influencia que tiene que es el producto vectorial y el signo de la carga ¿no? vale caso contrario ¿los protones son positivos y los electrones son negativos? sí los protones son positivos y los electrones son negativos entonces lo único que tienes que ver es que si es un electrón le das la vuelta yo hago razonamiento inverso esto es que sale para afuera ¿no? el campo magnético vamos a meterle un protón igual que antes le meto un protón para acá y me cojo la mano derecha y digo vamos a ver esto es F F B va para arriba y la velocidad va para allá no la velocidad espérate así vamos a ver esto es es que no yo lo estoy haciendo así a ver B va para allá pero es que esa no pero me la cambie es que esa es V ¿cuál es V? la de medio esta es V esta es V V va para allá el campo va para allá el campo va para afuera y V va para allá no puede ser pues antes lo hemos hecho así entonces hubiera ido para abajo y hemos dicho que iba para arriba no puede ser que me da igual a ver si esto va para afuera y este va para allá esto va para arriba y hemos dicho que el de antes también va para arriba no puede ir para arriba en los dos casos no tiene que ir para abajo ¿y cuál va para abajo? si fuera X es que B va para adentro B ¿cuál es? ¿esta? esta es B B va para adentro esta es V va para acá y ahora el campo magnético va para afuera esto es V ¿no? campo magnético para afuera F para abajo ahora miran el libro va a decir verdad bueno F iría para acá y hace que la velocidad vaya para allá el caso es que F tiene que ser perpendicular a esta y a esta que sale para afuera que es esta dirección esta sale para afuera que va a salir para arriba o para abajo pero en el plano este aquí tengo otro que es donde va la B y este que es donde va la velocidad nos liamos un poquito más ¿no? ¿hacemos que viene para acá? no me lleva no me llevamos un poquito más no me lleva